El Diablo El Diablo El Diablo Estaban peleando puñete pegándose sin barajo Satanás gritó carajo Estos son como los cuicos Ya caballo en un burrico llegó enojado a Lufel Y todos pisados de él Quearon los Diablos chicos El Diablo con siete cuernos con la guitarra en los brazos Le cuadraron un esquinazo al capataz del infierno Los otros Diablos modernos le seguían el fundado Y todos aquellos malvados con la figura de gato Saltaban como chivato con los demás condenados Al fin la Diabla de Luto Compró chaquete y vestido Dijo mi pobre Marío Le pasó lo becanuto Siendo él el absoluto de aquel infernal gobierno Dejó a sus hijos sufriendo Llorando en el dormitorio Y hoy se encuentran de velorio Los Diablos en el infierno A mí me toca ahora No está En un guitarrón de juego El Diablo estaba tocando Y la Diabla le decía Toca que me está gustando Escucha ahora el último de aquí para allá Afírmate ahora El Diablo murió en Petorca Y en la ligua lo enterraron El entierro que le hicieron De las barbas lo colgaron Ya lo fuimos con la cueca el Diablo Póngale nomás compadre ahora Si que es cierto El Diablo El Diablo Viejo murió Ahora, ahora Lo están pelando Ahora, ahora Lo están pelando Los Diablos Los Diablos Sigo llorando El infierno El infierno Se acabó El Diablo El Diablo El Diablo El Diablo Bien, lo están pelando Todos condenados a todos, paramba feliz gozando, tomando tici blando y su linda cueca bailando. Todos condenados a todos, paramba feliz gozando, todos hablando el fin, paramba y espalizoria. Ya se acabó el infierno, todos vamos a la gloria. Arranca pelo paulo, que ahora yo soy el diablo.